América Latina y el Caribe están atrasadas en el acceso y distribución de las vacunas contra la COVID-19, un fenómeno que según el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Felipe López Calva, no depende únicamente de la gestión de cada gobierno. López Calva asegura que la oferta de vacunas sigue siendo insuficiente, lo cual también retrasa el proceso. El funcionario de Naciones Unidas agrega que algunos países ricos compran más vacunas de las que necesitan, lo cual es otro contingente. Tienen ya, digamos, en un sentido garantizada una oferta de vacunas por encima de su necesidad, lo cual es entendible, un país que lo puede lograr, que quiera tener suficientes vacunas, pero creo que hay un tema de equidad en términos de las vacunas y creo que se requeriría un mecanismo mucho más coordinado. Si bien todo indica que la situación de escasa aplicación de las vacunas puede variar en poco tiempo y casi seguramente hacia mejor, no se puede olvidar que en América Latina y el Caribe hace falta aplicar la vacuna a más de 1,5 millones de personas por semana solo para vacunar a los mayores de 60 años en un año, lo que permite dibujar el tamaño del reto.